Muy bien. Conversamos respecto al panorama político con el diputado del PPD, Felipe Arboe. Diputado, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Daniel. ¿Ante qué le parece lo de Pedro Velázquez, su colega en la Cámara de Diputados? Mira, a mí no me gusta. Yo vamos a levantar un candidato alternativo. No creo que sea bueno que él sea vicepresidente. Pero aquí los que tienen que dar explicaciones son la UDI y Renovación Nacional. Ellos le van a poner los votos. Así que, estos que hacen gárgaras con la probidad y con estas cosas, bueno, hoy día ellos le van a dar los votos a Pedro Velázquez para que sea vicepresidente. Nosotros somos minoría. Haremos lo que más podamos. ¿Y no hay una ley que arreglar acá porque se le condena por corrupción? Queda inhabilitado para el tema de ser alcalde, pero puede ser diputado. Eso ya está en la invitación. Es una ley que se presentó en algún minuto. La trabajamos junto a Jorge Burgos. Fue aprobada en la Cámara de Diputados y está en el Senado, efectivamente. Porque no parece lógico que una persona que esté inhabilitada, parece que sea un cargo público de alcalde, pueda llegar al Parlamento. Es cierto que en el Parlamento no se manejan recursos públicos como en la municipalidad, pero así todos nosotros creemos que no es sano. De hecho, hubo un caso también, un condenado por el caso Mopgate, que también tenía la misma inhabilidad, que no podía ejercer determinado tipo de cargos, pero podría ejercer otros. Nos parece que no era adecuado y eso está en la invitación en el Congreso. Diputado, ¿es de los que quedaron un poco con cuello por no haber podido participar ayer en la vuelta de Michel Bachelet a Chile? No, para nada, para nada. Yo estaba recorriendo la provincia de Arauco, estuve en Leu, estuve en Arauco, estuve en Lota. ¿Iba a ser candidato a senador por allá? Así es, como candidato a senador por allá, feliz y contento, muy contento del regreso de Michel Bachelet y sorprendido, fíjate, sorprendido por dos cosas. La primera, por la agresividad de la derecha y el gobierno. Están en una actitud tremendamente agresiva. Yo los veo muy nerviosos y sin ningún tipo de argumento, descalificando. Mira, el discurso de la expresidenta en ningún minuto criticó al presidente Piñera, teniendo flancos enormes. No se refirió, porque es un discurso de futuro, un discurso de construcción, un discurso de ideas. Puso el tema central, el tema de la desigualdad, como foco principal. Entonces, yo creo que esa primera cosa me llama la atención, la agresividad de la derecha. Y lo segundo es que hay algunos de los nuestros que están un poquito nerviosos también. Yo diría, tranquilo, cada cosa en su tiempo. Michel Bachelet es mucho más que la concertación, es mucho más que la suma de siglas de partidos de la oposición. Michel Bachelet está en el corazón de los chilenos, y lo digo, porque haciendo un puerta a puerta, por ejemplo, en la población caupolicán, el otro día en la comuna de Lebu, oiga, es impresionante como la gente pide, oiga, tráigame para acá un cartelito de Michel Bachelet a ponerlo en mi casa. Y gente que haya votado en Piñera, otra gente que no haya votado en las últimas municipales. Y eso habla de un liderazgo ciudadano. Entonces, cada cosa a su tiempo. Diputado, está bien lo del liderazgo ciudadano, pero si Michel Bachelet es presidenta, ella va a tener que gobernar con los partidos, va a tener que gobernar con los parlamentarios. Entonces, ¿hasta qué punto se les puede mantener ocultos en una campaña si ellos van a ser parte de un futuro gobierno? Es que no nos equivoquemos acá. Aquí no se va a mantener oculto a nadie. Hay momentos y momentos. El primer minuto donde Michel Bachelet acepta, lo hace ante un grupo de ciudadanos. Donde había un parlamentario, además como Tucapel Jiménez, del Partido por la Democracia, alcalde que es militar y socialista, como es Sadimelo. Lo mismo con Carlos Latoá, que la fue a recibir al aeropuerto y Johnny Carrasco. Pero cada cosa a su tiempo. Los partidos ya están muy organizados. Fíjese que en la región del Bío Bío hubo una manifestación espontánea de felicidad ciudadana y también estaban los presidentes regionales de los partidos del PPD y del Partido Socialista. En Chillán también hay un alcalde que está coordinando su comuna. Tenemos un equipo que estamos coordinando en Bío Bío. O sea, los partidos estamos. Y no hay nada de qué ocultar ni de qué avergonzarnos. Al contrario, tenemos bancadas sólidas de diputados, de diputadas, senadores y senadoras que vamos a trabajar fuertemente con Michelle Bachelet. Pero estamos conscientes de una cosa. Michelle Bachelet es mucho más que la suma sólo de los parlamentarios. ¿Se fija? Y por eso hay que llamar a nueva gente. Ok, ella habló de una nueva mayoría. ¿Qué significa la nueva mayoría? Mire, la nueva mayoría es un concepto políticamente muy profundo que tiene que ver con entender que este país cambió. Hay más de un 97% de los chilenos que no militan ningún partido político. Y a esa gente es la que Michelle Bachelet va a apuntar. A esa gente de clase media que siente que independiente haya un gobierno de un lado o del otro, la vida para ellos sigue igual. ¿Y gente que votó por Piñera en la última elección? Es gente que votó por Piñera, es gente que no votó, es gente que votó por nosotros pero estaba decepcionada porque no hicimos los cambios profundos que la gente quería. Es una nueva mayoría que dice, saben que este país cambió. Y más bien el concepto tiene que ver con que hemos cumplido una etapa. Teníamos una democracia para cuidarla. Y ahora, a contar del 2014, tenemos que tener una democracia para vivirla. Y eso implica hacerse cargo de dos temas fundamentales. La desigualdad, con todas sus raíces, económicas, tributarias, educación, pero también las reformas políticas, la legitimidad de la política. Y eso le quería preguntar, diputado, porque lo de la desigualdad claramente fue el gran énfasis que puso Michelle Bachelet ayer. De las reformas políticas le escuchamos poco y nada. Lo que pasa es que, por eso digo yo, cada cosa a su tiempo. Porque si ellos hubieran hablado de las reformas políticas, ¿qué habría dicho la vocera? Puras reformas que no le interesan a la gente. O sea, críticas porque sí y porque no. ¿Usted le cabe alguna duda que Michelle Bachelet va a mandar un proyecto como lo hizo ya en el gobierno anterior para terminar con el sistema binominal? Se habrá que esperar que ya lo diga. Obviamente que sí, eso va a ocurrir. Eso no cabe ninguna duda. Porque dentro de la propia concertación ha habido hartas disputas internas sobre cómo es el nuevo sistema, cómo cambiar el binominal. No solo en la concertación, pero a ver, nosotros tenemos un acuerdo. Y yo espero, y como digo que es muy bueno, que todos los parlamentarios, todos los diputados y diputadas de la concertación y de la oposición, porque hay que ser generoso, la izquierda ciudadana y también el Partido Comunista, firmamos un compromiso de votar a favor de la eliminación del sistema binominal. El cambio, bueno, hay que ver qué propuestas hacemos. Yo soy autor de dos proyectos junto al diputado Jorge Burgo y al diputado Pepe Aut con alternativas. Hay que ponerse de acuerdo. Pero esto no solo tiene que ver con el binominal, porque la gente de repente en la casa dice ¿qué me interesa mi binominal? Mucho, pues. El binominal nos empata. Y si nos empata, y lo digo como parlamentario, se produce una frustración. Para mí es muy frustrante estar en la Cámara de Diputados y no poder hacer las reformas que queremos porque tenemos que negociar con la derecha. Fíjese, usted le pasó con el lucro en la educación. La presidenta Bachelet mandó un proyecto para terminar con el lucro en la educación. ¿Y qué nos dijo la UDI? Por ningún motivo. Ahí está el negocio de las universidades. Cuando decíamos nosotros que teníamos que tener una superintendencia de educación con facultades para perseguir a aquellos que estaban lucrando, ¿qué nos dijo la derecha? ¿La UDI? No, señores. El mercado regula esto. ¿Por qué nos vamos a meter en la libertad? Dejemos la libertad. Lo mismo nos dijeron... ...creditos que fueron impulsados desde la concertación. Por ejemplo, el crédito con aval del Estado fue algo creado por la concertación, no por la derecha. Y aplaudido por la derecha, aplaudido por todos los chilenos que permitió que tuviésemos un aumento considerable, explosivo, de los estudiantes en la educación superior. Probablemente porque hicimos ese sistema y llegaron muchos alumnos a la educación superior que hoy día son primera generación de sus familias en las universidades, hoy sabemos que ese sistema estaba incompleto. Y tenemos que cambiar créditos por becas para que no tengamos alumnos y familias endeudadas. Diputado, hoy la vocera dijo que si Michelle Bachelet quería volver a gobernar tenía que hacer una autocrítica. Más allá de que lo haya dicho la vocera, ¿tiene que hacer una autocrítica Michelle Bachelet por lo que no hizo en su gobierno, por los errores que cometió, por ejemplo, en el 27F? ¿Debe hacer esa autocrítica como requisito para ser candidata a presidencia? A ver, yo diría lo siguiente. Primero, yo creo que la vocera comete un error. Porque este es un gobierno bipolar. En la mañana tenía al ministro Chávez diciendo que no había emplazamiento y nada. Y después tenemos a la vocera en esta actitud más agresiva. Más bien, yo entiendo que la vocera está tratando de defender a su candidato a la manta. Me voy a ir saltando ahí en sus primarias. Pero la presidenta cuando planteó en su discurso dijo estoy consciente que hubo cosas que no pudimos hacer. Lo que está planteando es que probablemente debimos haber puesto más fuerza, más énfasis en denunciar que teníamos un chantaje de la derecha en el Parlamento que nos decía que no, por ejemplo, al sistema solidario en la salud. Que nos decía que no, por ejemplo, a mayor fiscalización de las universidades. Que nos decía que no, por ejemplo, al financiamiento de la educación. Cuando discutimos el financiamiento de la educación municipal, la derecha dijo pero ¿cómo van a tocar a los particulares subvencionados? Por ningún motivo. Entonces, se fija, probablemente tengamos nosotros que hacer una autocrítica respecto de que faltaron cosas por hacer. Pero si hoy día se están haciendo cosas, es gracias a que ellos se hicieron otras. Sería imposible que este gobierno hubiese hecho, por ejemplo, la eliminación del 7% a los jubilados si no hubiésemos hecho una reforma previsional con Michelle Bachelet que le permitió tener pensión básica solidaria a los adultos mayores más pobres de este país. ¿Y por qué? Si se pone hoy el tema de la desigualdad. Pero habría que partir de la base de que durante el gobierno de Bachelet no se avanzó para nada la fecha de desigualdad en Chile. Lo que pasa es que, seamos muy claros, esto es una historia. La desigualdad, como bien dijo la expresidenta, no se termina en un periodo de gobierno. Pero fíjese, el año 1990, estos mismos señores, que hoy día reclaman, los jovenos Novoa, los Andrés Chávez, todos estos que andaban detrás de Pinochet, nos entregaron al país con 49% de personas bajo la línea de pobreza. Es decir, uno de cada dos chilenos vivía bajo la línea de pobreza. En 20 años de gobierno, 10% de la historia republicana, logramos bajar de 49% a 11% o 15%, según la medición. Básicamente los gobiernos de Elwin, Lagos y Frey. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos toca una crisis económica y mientras la desigualdad y la pobreza aumentan en América Latina exponencialmente, en nuestro país se contiene. Oiga, es un tremendo mérito evitar que siga subiendo la desigualdad cuando hay crisis económica. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando tenemos hoy día un escenario en el país con un precio del cobre que está por sobre los niveles medios, bueno, es re fácil decir que estamos creciendo. Estupendo que estemos creciendo. Pero, con este precio del cobre no hemos reducido un solo punto en este gobierno la desigualdad. Ni uno. Andrés Salamanda ha dicho que Michelle Bachelet vuelve a un Chile mejor que el que ella dejó hace tres años. ¿Estás de acuerdo con que Chile hoy es mejor que hace tres años? Mire, pregúntele usted a los ciudadanos que estamos pagando cada día cuentas de luz más altas producto de la incapacidad de este gobierno haber tenido cinco ministros de energía, el presidente haber agarrado telefonazos y haber subido, bajado proyectos. Ese no es el país que nosotros dejamos. Nosotros respetamos la institucionalidad. Nos gustara o no nos gustara había reglas claras del juego. En este gobierno... Se ha tenido un regalo de termoeléctricas en el gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, y gracias... Perdóneme, es que ese es un punto muy importante. El otro día debatía con un diputado de la derecha que me decía bajo el gobierno de Bachelet se construyeron termoeléctricas. Sí, le dije yo. Y gracias a esas termoeléctricas hoy ya tú prendes la luz en tu casa. Sabe usted que si no hubiésemos construido esas termoeléctricas hoy día tendríamos razonamiento eléctrico. Si no hubiésemos construido esas termoeléctricas hoy día la cuenta de la luz sería 40% más cara. ¿Y qué le vamos a decir a la gente pobre? Mire, no sabe lo que pasa que la matriz tiene que ser completamente sustentable. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero uno como gobernante y se lo digo de la experiencia del gobierno si a mí me ponen una disyuntiva y me dicen ¿sabe qué? Si usted no construye una termoeléctrica se le va a cortar la luz o el más pobre va a tener que pagar 40% más caro y tuvimos la mala experiencia del gas es que perdimos 4 años hemos perdido 4 años en materia energética yo soy miembro de la Comisión de Energía y déjeme decirle cuando uno conversa con los empresarios se da cuenta hemos perdido inversiones por más de 100 mil millones de dólares producto del encarecimiento del costo de energía y no se ha hecho un solo proyecto energético relevante en este gobierno. ¿Usted qué conversa con los empresarios? ¿Los empresarios quieren que vuelva a Bachelet? Mire, yo creo que hay un sentimiento colectivo de que este es un gobierno que hizo algo que nunca se había hecho antes es que se han pasado por encima de la institucionalidad cuando un presidente de la república levanta el teléfono para echar abajo un proyecto pasando por encima de la institucionalidad los empresarios dijeron esto no se puede cuando vemos que de repente los mismos que ayer reclamaban defendían muchos abusos hoy día los critican y después lo van a volver a defender bueno, hay un problema ¿A Bachelet da más garantías a los empresarios? A mí no me cabe ninguna duda sobre todo por la experiencia por favor ¿Cómo hoy día el candidato de la UDI Lawrence Goldborn Lawrence Goldborn es un personaje que aparece a propósito del rescate de los mineros como ministro de las públicas pregúntale usted a las constructoras pregúntale a todas las grandes empresas sobre todo las nacionales no se construyen obras públicas este fue un ministro que no tuvo ningún proyecto relevante en materia de obras públicas todos los proyectos en materia de concesiones vienen de atrás vea usted el documento de Antauco el documento de Antauco hablaba de inversiones por 45 mil millones de dólares oiga ni el 10% durante los 4 años cuando después yo veo al actual candidato Lawrence Goldborn decir mire es más de lo mismo perdóneme este señor era gerente de Sencosud y déjeme decirle tú sabes que me dio mucho el tema de los consumidores las repactaciones unilaterales los embargos los créditos bueno que se haga cargo pues los pagos a 180 días cuánto pequeño proveedor yo conversaba con gente en Chillán fíjese con las pequeñas y medianas empresas que le venden productos a estas grandes cadenas del retail y les pagan a 180 o 200 días y como gran gracia les ofrecen las empresas que si quieren que le pague a 30 o 60 días les descuentan un porcentaje lo que sea el pronto pago oye ¿qué estamos hablando? o sea les descuentan de su negocio por pagarle cuando dice la ley ¿por qué a esos abusos nunca se les puso coto durante los gobiernos de la concertación? le avanzamos mucho fíjese usted el CERNAC es hijo de la concertación el actual presidente de la república pero por supuesto el 2008 justo en el gobierno de la presidenta Bachelet la Fiscalía Nacional Económica entonces fiscal Enrique Vergara citó a las grandes empresas y ahí recién en el gobierno de la presidenta Bachelet se logró poner coto a esto y los obligaron a firmar bueno algo que no sabemos si realmente lo cumplieron o no bueno y el entonces yo ya candidato entonces gerente general de Sencosud tuvo que ir a firmar porque no estaban cumpliendo entonces avanzamos en eso avanzamos en la ley de protección al consumidor no se olvide usted que acá en este país teníamos gente que decía que el CERNAC no debía existir porque entre las grandes empresas y los consumidores había igualdad ¿de qué igualdad me hablan? por favor ellos decían el mercado regular nosotros decíamos no hay abusos la ley de ICOM oiga la ley de ICOM la sacamos contra la opinión de este gobierno y beneficiamos a 4 millones 500 mil chilenos y eso es parte de lo que tenemos que ir construyendo porque ayer hicimos cosas hoy día tenemos que hacer mejores cosas y como todo en la vida nosotros aprendimos del mensaje nosotros nos mandaron a la oposición parte porque no supimos escuchar y llegamos ahora con la capacidad de escuchar cuando la presidenta dice mi programa no viene de las nubes mi programa van a ser desde los barrios desde la ciudad es porque está entendiendo ha entendido el mensaje de que tenemos que partir de abajo hacia arriba ahora diputado en algún momento la expresidenta la expresidenta tendrá que presentar efectivamente un programa de gobierno más específico cuando se habla de desigualdad cómo se ataca la desigualdad en qué plazo se debe hacer eso cuándo debe haber propuestas ya claras qué significa una reforma tributaria qué significa una reforma educacional bueno no se olvide usted que nosotros tenemos como oposición un acuerdo en reforma tributaria en reforma a la educación que va desde la democracia cristiana hasta el partido comunista en ambos casos pero no es programa de gobierno no obstante lo anterior yo creo que cada cosa a su minuto hoy día nosotros tenemos una elección primaria que es un ejemplo democrático y es muy importante fortalecerla y hago un llamado para que toda la gente participe en la primaria de la oposición y también la primaria de la derecha que está aprendiendo esta cosa que la gente decía y no entre los coroneles de cuatro paredes y eso es bueno y ya vendrá el minuto cuando se termine la primaria de que las ideas de un sector de la oposición con las ideas de otro sector de la oposición y particularmente las ideas que rescatemos en los puerta a puerta en las reuniones barriales van a construir un gran proyecto fíjese usted yo ando recorriendo y he recorrido 27 de las 28 comunas que pertenecen a la circunscripción que yo pretendo representar que es la provincia de Ñuble Bío Bío y Arauco y voy con un cuadernito señora ¿cuáles son los tres principales problemas de su comuna? esto no es que me lo diga un dirigente es que es en la casa y la gente se impresiona y dice oye usted ¿por qué está hablando de esto? porque queremos construir un programa de abajo hacia arriba y eso es lo que yo creo que es el país que viene la campaña del Dicom ojo la hicimos en la calle con un millón de firmas partió en la calle y este nuevo gobierno de Michel Bachelet obviamente va a escuchar la ciudadanía que era un tema que teníamos al debe diputado Felipe Alvoy gracias por haber estado con nosotros hoy en Serenechile vamos a hacer una pausa ya volvemos con más aquí en Resumen Ejecutivo